Producciones Eladio Récords te presenta la nueva producción del grupo La Nueva Versión ¡Ánimo, ánimo! Grupo La Nueva Versión y su elegancia musical Y yo quiero bailar con la nueva versión y su elegancia musical de Rafael Hernández Y así suena, así suena ¡Ey, ey, 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 ey! Y con esto nos vamos hasta el Estado de México Ahí para diseños y publicidades, Percho ¡Escúchalo! La Nueva Versión y su elegancia musical El Orgullo de Tuzantla Hidalgo La Nueva Versión y su elegancia musical de Rafael Hernández ¡Comenzamos! Y yo quiero bailar con la nueva versión y su elegancia musical de Rafael Hernández ¡Y así suena, así suena! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Comenzamos! La Nueva Versión y su elegancia musical de Rafael Hernández ¡Comenzamos, chicos, guapas! ¡Comenzamos! Bailando, gozando, bailando, gozando ¡Retmo azucarero! ¡Uy, uy, 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 no más! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Comenzamos! ¡Comenz un griego malá, Seguro malá! ¡Comenz un griego malá, Sevilla, Sevilla, Sevilla! ¡Comenz un griego malá, Sevilla y su elegancia musical de Rafael Hernández ¡� su elegancia musical de Rafael Hernández Andemos los caritos, Rafa El hombre grande Eso me gusta, eso me gusta Que es lo que te gusta, compadre Puro sabor Claro, claro, claro Y ahora, nos llegó la pura candela La pura galleta, papá Y así suena, así suena Lo nuevo, nueva versión Y el regreso del lobo Huepa, huepa caballero Bailando a la vuelta, vuelta Loco, la nueva versión Y su elegancia musical Y así suena, así suena Las producciones en radio Esto es mi gente linda Que radica en Monterrey, Nuevo León Saluditos, saluditos El sabor, que sabor Y ahora viene, viene, viene Con más fuerza que nunca Escúchala y váyala Claro, claro, compadre Muy nomás ¡Añemos, ¡animo! Ahí aparte la gente de su guala Así lo bailan Ahí aparte la chica de ropa Mira nomás, compadrito Eso, eso Bailando, gozando Bailando, gozando Y lo nomás Esto ya se puso caliente el ambiente Cuánta gente bailando y gozando Y esto va a toda mi gente linda Que nos apoya Y nos ha apoyado Y recuerden, nosotros somos La nueva, nueva Versión Y su elegancia musical De Rafael Hernández La nueva sangre Grupera Ánimo, ¡animo! Ánimo, ¡animo! La nueva versión Y su elegancia musical Huepa, huepa, caballero Entrando, bailando Entrando, bailando Cerco, rico Y sabor Y esto es El regreso del globo Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Mi gente En esta super noche A una más Con la nueva versión Es otro Rollo Vamos ahí, vamos ahí Seguro que sí Seguro que sí Y con este Risco nos vamos Hasta La chisla huevuta De Reis Hidalgo A toda la gente Que nos apoya Y nos sigue apoyando Y saludamos A mi gente Lina de Slewag Los amigos de A este Platón, Sánchez, Veracruz Escúchala Y báilala Seguro, seguro Compadre Vamos ahí, vamos ahí Así suena, así suena En tu producción es El radio Desde la colonia Miramar Chacopa, Jalisco Claro, compadre Así suena, así suena Suena bonito, suena bonito Uy, 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 uy Y esto va para todas las chicas guapas Para todas las chuladas Saludito, saludito Eso me gusta, eso me gusta ¿Y qué es lo que te gusta, compadre? Es puro sabor Seguro, seguro Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Álvaro, muera Vamos a bailar Oye, primo ¿Este reggae ya lo conoces? ¡Dalo! La nueva versión Y su elegancia Música A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque te ha dado unido de amor Y con un beso lleno de amor Te lo he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena Y eso Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mis brazos linda morena, que disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tu me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiré con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Risco! A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque he tardado mi doce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi noción María, María, María Elena, María María linda morena Y nuevamente llega para todos ustedes El ritmo que te gusta, el puro sabor Y como dice, como dice, como dice ¡Vanimos, José! ¡Berflero! Ese pasito, ese pasito ¡Huy, huy, huy! ¡Y para todas las chicas guapas! Saluditos cordiales Grupo, la nueva versión y su elegancia musical Hoy nomás, hoy nomás Ahí tenemos, ahí tenemos el que le pone sabor y candela en esta noche Él es el Junior Eso, eso Vuelva, vuelva papá Ahí para toda mi gente linda Etla, si etla Digo para ti Con más fuerza que nunca Se va, se va Y con esto nos vamos Hasta el Estado de México Allá para mi tremendísimo Mercho Seguro que sí, seguro que sí Campo, la nueva versión y su elegancia musical Hoy nomás, hoy nomás Qué canción, qué canción Ánimo Rafa Nunca se baila sabroso compadre Saludamos a los grandes amigos Allá en Trocinca Allá para la familia Andrés Allá para el tremendísimo Moy Ándele Moy Eso, compadre, eso Y así lo bailan, así lo gozan Allá por Zapopá, Jalisco Allá para el tremendísimo Rojo Eso, eso Ánimo Rojo Ahí te vamos, ahí te vamos Y esto es La nueva nueva Versión La nueva sangre Grupera Y esto es Lo que te gusta Y qué es lo que te gusta compadre El puro sabor 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 Y también se lo damos a usted para La señora Reina Y también ya para Ufano Saludos Y por qué no Con este reto nos vamos Hasta Cuachucotita de Galgo Allá para mi hermana Celia Rubio Y mi cuñado Cecilio Reyes Los amigos de Buena Vista Mira más Bailando Bailando Cecilio Reyes Y su pianito Sabre son Suenale que suenale Jejea Los amigos Los amigos de Los amigos de Corostitla Y por qué no Los amigos de Teacal Saludos Saludos cordiales Uy 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 Se va Se va Se va Se va Y se juega Y con esto nos vamos Hasta el Estado de México Ahí para diseños Y publicidades Percho Escuchalo Grupo La nueva versión Y su elegancia Musical Mira nada más Cuanta gente bailando A todas las chicas guapas Mira nada más A la güera Como lo bailan A la vuelta a vuelta Oye primo Ya viste a la güera Y el saludo va Allá para Las chicas guapas Entre las islas En especial allá para Rosy Hernández Bailando Bailando Y por qué no Y por qué no Allá para Cari Salguero Escuchala Y suena bonito Suena bonito En las tres huastecas Como lo bailan Con ritmo Y sabor Alegre Alegre Eso me gusta Eso me gusta A la vuelta y vuelta Ánimo caballero Contra bailar Ahí está Lo que tú estabas esperando La pura candela Y yo quiero bailar ¿Y con quién? Con la nueva versión Y su legación musical Musical Seguro que sí Seguro que sí Ánimo rapa Ánimo rapa Todos va a bailar Vamos ahí Vamos ahí Bien, bien Tazo Y esto sigue sonando Sigue sonando Con consellera de la casa Por versiones El ácido Eso me son Saboncito, saboncito, saboncito Y por qué la nueva versión Es otro Radio Grupo La nueva versión Y su elegancia musical ¡Suscríbete al canal! Grupo La nueva versión Y su elegancia musical ¡Suscríbete al canal! Y esto va A todos mis gente linda Que nos siguen en las redes sociales ¡Saluditos, saluditos! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy, uy, una más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suena, 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 suena. Suena bonito, suena bonito. Igualito en la radio, papá. Estelares del amor. Este amor, este amor. Y ahora, con más ritmo y sabor. También este caballeros Ahora viene el estilo público El Tlalzitla O el Juntro de los Reyes Hidalgo Llegó con más fuerza que nunca Eso, eso Vamos ahí, vamos ahí Ahí va la familia Méndez Así lo bailan Y con este ritmo nos vamos Hasta las chacas abajo Allá para la familia Rivera Y las chacas arriba También Eso, eso Huepa, huepa caballeros Bailando la vuelta, vuelta Huey, huey, huey de más El sabor, qué sabor, mira nada más Qué bonito baila el compadito Aquí esta copa está listo Producciones Y con la nueva versión Es otro Roller La nueva versión Su elegancia Música Uy, no más papá Música Y esto se llama La cubia del viejo Y seguimos bailando La nueva versión Y su elegancia Musical Y esto va Música Y esto va Música Que nos apoya Y nos siga apoyando Son las chicas guapas Son las chuladas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, pues sabor alegre! ¡Ju-jupa! ¡Ju-jupa! ¿Dónde vas, hoy nomás? ¡Alba Enrique! ¡Ánimo muchos, pues ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y así suena, así suena En Producciones El Atio ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Ánimo! ¡Ánimo raza, ánimo! ¡Ay, pa' toda mi caída T la pesco Con tu plegargo ¡Saludo! Hoy nomás, hoy nomás Y ahora viene el puro sabor Y candela El saborcito de Rafael Hernández el niño Y su hueva So, so So, 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 so Huevo, huevo caballero La nueva versión Y su elegancia Posita Pero viene, viene Con más fuerza que nunca Así suena, así suena En Chapepa, Jalisco Espeso Ollelo, ollelo Ritmo y sabor También saludamos A los amigos de San Luis Potosí Saludos cordiales Ritmo Celestial 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 Pezoso Acuco Carlos Ánimo Felipe Esas percusiones Que suenen, que suenen Ánimo Rafa Se va Se va, se va Y se fue Y eso va Con todos los sonederos Y sonederas Los amigos de Puebla, Puebla Y sonederas Y sonederas Y sonederas Y sonederas Y con cariño Va para ti mi amor Escuchala Música Música Salud Un chico guapas Para todas las chuladas Música Como siempre dije Tan lindas con la flor Y tan bellas como las estrellas Eso, eso Ahí va la familia Martínez Saludos Ritmo Y sentimiento Y el saludo va Hasta San José de Acuatita Allá para Hernández y Laura Y Esmeralda Hernández Saluditos, saluditos Ánimo chicas hermosas Y por supuesto Saludamos allá para la agrupación Adictiva, musical Los amigos de Orta Mecayo Saluditos, saluditos 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 Y por qué no, saludamos a la familia Reyes, desde Tapa, Tapa, Tita, Polisatón, Hidalgo ¡Saluditos cordiales! Y esto va, a todas las chicas guapas, se lo dedicamos de corazón a corazón ¡Ay, amor! ¿Y cómo dice, cómo dice? Grupo, la nueva versión y su elegancia musical Te amo Con todas las fuerzas de mi alma yo a ti te amo Y siento algo tan lindo adentro de mis sentimientos Te amo Te llevo clavada en mi pecho y en mis pensamientos Tú eres Lo más bonito en el mundo y por eso te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amor Y esta canción va Con cariño Para ti, mi amor Escúchala Y con sentimientos Para ti Te amo 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 Con todas las fuerzas de mi alma yo a ti te amo Te amo Y siento Y siento Algo tan lindo adentro de mis sentimientos Te amo Te amo Te amo Te llevo clavada en mi pecho y en mis pensamientos Tú eres Tú eres Tú eres Lo más bonito en el mundo y por eso te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amor 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 Nunca quieren que te encuentres Regresa Regresa Y si tu regresas Y si tu regresas Te daría el beso más bonito del mundo Amor Ayazar Amor Café la nuevo versión Y su elegancia música Y eso va Con todas chicas hermosas Te amo, con todas las fuerzas de mi alma yo a ti te amo Y siento, algo tan lindo adentro de mis sentimientos Te amo, te llevo clavada en mi pecho y en mis pensamientos Tú eres lo más bonito en el mundo y por eso te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, amo Y así suena, así suena, con la nueva nueva Versión La nueva sangre, supera Con mucho cariño, a todas las chicas hermosas Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Grupo, la nueva versión y su elegancia, música Y con este eléctrico nos vamos a sellar un terreno, güeyo Música ¿Qué espero? Si estos ojos no te miran, yo me desespero Si mi mano no te toca un punto siempre muero Necesito dosis diarias de todo tu pelo Viene con tu miel a ver si es con tus labios que te esperan Ansioso de besos y tan solo te animarán al verte al este Me enterías porque diablos que eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Ritmo y sentimiento Para ti Con este ritmo vamos hasta Chuponte de Veracruz Vaya para Radio Ritmo Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Antes solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como el amo en todos los instantes Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Los amigos de San Lorenzo Tanto Yucca Veracruz Saluditos, saluditos cordiales Música Música ¡Gracias! ¡Lejos de ti! ¡Voy a morir! ¡Ay, cómo duele esta vida sin ti! ¡Ay, cómo duele esta vida! ¡Para todas las chicas hermosas! ¡Que recuerden que el corazón no se manda! ¡Ay, amor! ¿Y este tema se llama? ¡Lejos, lejos de ti! ¡Voy, voy! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mí hoy llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo he pedido que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Tu cariño Mi bebé No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti ¡Voy a morir! Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Y escuchan esto, chiquititas, bonitas, preciosas Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Quiero solo escuchar tu voz y mirarme solo, niño Tomás Se va, se va Y este es Arrepo de Banda Hey, hey Grupo, la nueva versión Y su elegancia musical Bailando, bailando, bien sabroso Hoy nomás, hoy nomás Hey, hey Comale, ya te mi toquice Papá, ni hui, que ya pegui Chimo, quetzano, comale Ya te mi toquice, ya Compato, chile, ya ne mi toquice Igual ya ne mocomale Compato, chile, ya ne mi toquice Igual ya ne mocomale Eso, 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 mi gente Levantando polvo Hey, hey Saludamos cuando mi gente bailadora En esta noche, mira nomás Mira nomás Hey, hey Sanse, coge, timi toquice Atotitane, shidize Nikiteve ni cerveza Para atisi jaguise Papane, kato, quatu, ne lia Kichigwa, netato, zonane Papane, kato, quatu, ne lia Kichigwa, netato, zonane Si me toquice, si me toquice, comale Hey, hey Hey, hey Hey, hey Komale, ya ne mi toquice Papane, kika, ya pe Si me toquice, comale Ya te mi toquice, ya Compato, chile, ya ne mi toquice Igual ya ne mocomale Compato, chile, ya ne mi toquice Igual ya ne mocomale Y así suena, así suena A ritmo de banda Hey, hey Kombo, la nueva versión Y su elegancia musical A Ema, Rafael Hernández Saludos Hey, hey Sanse, co, ya te mi toquice A toquice, tanne, chile, se Niki, ti hago ni cerveza Para a chisi, ya guise Papane, kato, quatu, ne lia Kichigwa, netato, zonane Papane, kato, quatu, ne lia Kichigwa, netato, zonane Hey, hey Hey, hey Y su elegancia musical Vamos a bailar Todos a bailar Y nos lo damos A los amigos de Pansuquiapa Y nos lo damos a los amigos de Pansuquiapa Y nos lo damos a los amigos de Pansuquiapa Chimpuapa, Veracruz ¡Vaya el saludo! ¡Upa! ¡Upa! ¡Eso es mi gente! ¡Zapateándole bonito! ¡Esto es a ritmo! ¡A ritmo de banda! ¡Y cómo suena, cómo suena en esta noche! ¡Allá para la familia Beltrán! ¡Para la familia Rodríguez! ¡Saludos! ¡Zap! 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 ¡A los amigos de Rancho Nuevo! ¡Allá para la familia Santiago! ¡Saluditos! ¡Eso, eso mi gente! ¡Bonita! ¡Sapaz! ¡Éndale bonito! ¡Grupo! ¡La nueva versión! ¡I-I-I-I-I! ¡Elegancia! ¡Musica! ¡Sí! ¡También se le da una idea con el buen amigazo! ¡Con Liderito Mix! ¡Este es Puebla! ¡Eso, eso! ¡Uy! ¡No más! ¡Grupo! Y esto es Arritmo de banda ¡Bien ahora! ¡Con la nueva versión! ¡Es el gancho musical! ¡Musical! ¡Musical! Eso, mi gente, eso, levantando polvo, levantando polvo Sa, 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 sa Como la nueva versión y su elegancia, así que Saludamos a tanto mi gente, de Adetla, Alcintla, Huelgutla, Hidalgo Vigenes de Veracruz, así lo bailan Hoy no más, hoy no más Eso, 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 zapatándole bonito, zapatándole bonito Bueno, más que a veces lo bailan las chicas guapas en esta noche Para toda mi gente de Veracruz, mira nada más Eso, eso, mi gente ¡Pura alegría, pura alegría! ¡Wepa, wepa, caballero! También saludamos a Álvaro Fercho, del Estado de México ¡Saludos! ¡Ya, ya! Ahí para la producción es Eladio ¡Saludos! ¡Hopa, hopa, hopa! ¡Hoy no más, hoy no más! Y esto es A ritmo, a ritmo de banda ¡Eso, eso, eso! Y esto es La nueva diferencia Ha llegado Desde la cintla, Huelgutla de Reyes Hidalgo Y esto es Tampo, la nueva versión Y su elegancia Cintas Ahí para todos mis géneros de Monterrey, Nuevo León Mis géneros de San Luis Potosí ¡Saludos! Y también A la nueva versión de Chico de Tépec-Beracruz ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos!